Breves del espectáculo Joaquín Bondoni baila y canta sodio de Dana Paola. Los fans lo adoran. Hola, les comento que el joven artista Joaquín Bondoni continúa con su gira Purple Tour, presentándose en diferentes estados de la República Mexicana, donde numerosos fans acuden a conocerlo en persona, convivir con él y tomarse fotografías. Y aunque su última presentación fue en Tijuana, Baja California, los fans recordaron su firma de autógrafos en Querétaro, donde disfrutó de la música de Dana Paola. Les recuerdo que Joaquín Bondoni será uno de los invitados especiales en los Spotify Awards este 5 de marzo. En la ceremonia debut que se realizará en la Ciudad de México, también estará presente la estrella de élite y cantante, Dana Paola, como una de las anfitrionas. Y precisamente por eso es que resurgió la presentación en Querétaro de Joaquín Bondoni, donde el artista juvenil sorprendió al bailar y cantar un fragmento del tema sodio de Dana Paola en el escenario, causando que sus fans estallaran en euforia al comprobar que el actor de 16 años admira a Dana Paola. Sodio es un tema que ha dado de qué hablar desde su lanzamiento. Dana Paola estrenó el 7 de febrero el tema sodio, el cual acaparó los primeros lugares de tendencias de redes sociales, y la letra causó controversia, ya que habla de una mujer que se enamora de un hombre con el cual va a casarse, pero él se siente atraído hacia otros hombres y la planta en el altar. Gracias a este tema, Dana Paola fue elogiada en gran parte por la comunidad LGBT+, y muchos celebraron su solidaridad. Joaquín Bondoni es una de las muchas personas que disfrutan de este polémico y revolucionario tema, que lanza un mensaje real y poderoso. El joven actor interpretó a Cuauhtémoc López en Mi marido tiene más familia y juntos el corazón nunca se equivoca. Junto a Emilio Osorio dio vida a la pareja adolescente homosexual Aristemo, la cual rompió estereotipos en la televisión mexicana y presentó abiertamente un mensaje en torno a la diversidad sexual en una sociedad fuertemente homofóbica. El protagonista de la serie Juntos el corazón nunca se equivoca enamora a sus seguidores con su personalidad auténtica y libre. Ganó recientemente el premio QWERTY como agente de cambio, con lo cual se consolidó como uno de los referentes de la comunidad LGBT+, a nivel internacional. Joaquín Bondoni demostró su aprecio hacia Dana Paola, por lo cual los fans se emocionaron. Joaquín cantando y bailando sodio, me alegró el día por completo, le escriben. Muchos fans esperan que durante la ceremonia de los Spotify Awards, Dana Paola y Joaquín Bondoni se encuentren, ya que la actriz y cantante será anfitriona y además está nominada. Hola, algunos mensajes mencionan, necesito una foto de Joaquín Bondoni y Dana Paola el jueves. Yo de verdad necesito que se encuentre con Joaquín y se tomen una foto y se hagan amigos, es mucho pedir. Y bien, ¿qué piensas de un encuentro entre Dana Paola y Joaquín Bondoni? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!